Dice un cuento israelita que un joven fue a visitar a un sabio consejero y le contó sobre las dudas que tenía acerca de sus sentimientos por su familia. El sabio lo escuchó, lo miró a los ojos y le dijo solo una cosa, ámala. Y luego se cayó. El muchacho dijo, pero todavía tengo dudas, ámala. Le dijo de nuevo el sabio. Y ante el desconsuelo del joven, después de un breve silencio, le dijo lo siguiente. Hijo, amar es una decisión, no un sentimiento. Amar es dedicación y entrega. Amar es un verbo y el fruto de esa acción es el amor. El amor es un ejercicio de jardinería. Arranque lo que hace mal, prepare el terreno, siembre, sea paciente, riegue y cuide. Esté preparado porque habrá plagas, sequías o excesos de lluvias. Pero no por eso, abandone su jardín. Ame. Es decir, acepte, valorice, respete, dé afecto, ternura, admire y comprenda. Simplemente, ame. ¿Sabes por qué? Porque la inteligencia sin amor te hace perverso. La justicia sin amor te hace implacable. La diplomacia sin amor te hace hipócrita. El éxito sin amor te hace arrogante. La riqueza sin amor te hace ávaro. La docilidad sin amor te hace servil. La pobreza sin amor te hace orgulloso. La belleza sin amor te hace ridículo. La autoridad sin amor te hace tirano. El trabajo sin amor te hace esclavo. Y la vida sin amor no tiene sentido. Qué mejor época para reflexionar y convertir todo lo que no nos permite crecer como seres humanos. El motor que mueve el mundo es el amor. Amala.